¡Hola 3D Juegos! Bienvenidos una semana más al Super Show de 3D Juegos. Soy acompañado con Alejandro Pascual. Alex, ¿cómo estás? Pues refriado, Tony, pero usará lo que se pueda. Estupendo, pero bueno, también esto sirve casi de gelocatil, ¿no? Así que veremos a ver si te ayudamos a pasar esta galipandria un poquito, Alex. El Battletoads, seguro que me ayuda. Sí, el Battletoads, una buena sopa de ancas de rana, ya verás que eso entra muy bien. Tenemos también al amigo Carlos Hernández, Community Manager y mejor persona. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tony? ¿Qué tal, Alex? Un placer volver a estar aquí. Ya he vuelto de locaciones, se acabó lo bueno, pero no me quejo, ¿eh? Si es volver para estar con vosotros, yo no me quejo para nada. ¡Qué bonito, qué bonito, por favor! Y servidor de ustedes, Tony, Piedra Buena, aquí con los amigos, como no, de Hollow Earth, Gonna Meet Today y nuestro querido amigo Luis a los mandos de esta nave en el día de hoy. Mientras sustituye a Pedro, que sigue de vacaciones, le mandamos un saludo a Pedro y le lanzamos la pregunta del Luis Show. Y la pregunta a Luis en Luis responde. Alex, tú que eres el padre así como de editores de vídeo y tal, de alguna forma aquí en 3D Juegos antes de la llegada de Peter, ¿qué le preguntarías a Luis? Pues, no lo sé. ¿Qué programas de edición de vídeo ha utilizado y recomienda a la gente? Vale, fantástico. Yo le voy a preguntar también por sus... No vale el Premiere porque es el que utiliza todo el mundo o que dé algún consejo para Premiere o alguna cosa así, para la gente que está haciendo sus labores de YouTube y cosas así. Claro, qué polite siempre es el Alex, ¿eh? Carlos, con las preguntas, tío. Nosotros los puteamos así. Es que me has pillado, no sabía que me ibas a hacer... Claro, pero si esa es la gracia, no saberlo. Nosotros le vamos a preguntar también por sus hercúleos brazos, Luis. ¿Qué haces con esos brazos, macho? ¿Cómo lo logras? Vamos a empezar con las noticias, vamos a empezar con Call of Duty Black Ops Cold War. Es un año muy extraño, ¿qué os vamos a contar, no, amigos del Super Show? Pero, por fin, hemos sabido de nuevo Call of Duty. ¿Tú cómo estás encarando, de alguna forma, esta tardía información por parte de sagas tan importantes y que venden tanto a lo largo del año como FIFA, Call of Duty y compañía, Alex? Supongo que también estás siendo parte de todo esto del coronavirus y la pandemia actual que estamos viviendo, ¿verdad? Bueno, no lo estoy llevando tan mal como el no saber a tres meses de que lancen una consola cuánto va a costar. Ya, ya, ya. Eso sí que es un elefante. Pero la verdad es que, bueno, pues supongo que sí, que a lo mejor están intentando incluso probar con de cara a la nueva generación otro nuevo tipo de modelo de anunciar las cosas con un tiempo no tan prudencial, ¿no? No arrear tanto la maquinaria del marketing para sacar tantos trailers y hacer tantos eventos y tener los productos más cerca de su lanzamiento. Lo que sí que me ha sorprendido de este Call of Duty es un poco ese planteamiento, ¿no? Porque al menos ya veremos un poco cómo va. Evidentemente esto va a ser un Call of Duty. Pero sí que al menos ese planteamiento de Guerra Fría, ¿no? E incluso como lo vendían en el tráiler, un poco como si fuera este momento en el que hay tanta conspiración, ¿no? Entre tanto espionaje entre países y cómo esos espías están en líneas enemigas, por decirlo así. Y era una historia o al menos un planteamiento que no se me... no lo asimilaba como un shooter. No sé si os ha pasado a vosotros viendo el tráiler, ¿no? Que era como en plan... parecía casi como un juego... tampoco tenía ni siquiera por qué ser de sigilo, pero más como una película que pudieras ver, ¿no? Yo qué sé, de Steven Spielberg o alguna cosa así. No tanto como un planteamiento que tuviera ciertos niveles todo el rato de acción sin tregua, ¿no? Sino algo mucho más narrativo. Y quiero ver un poco cómo va a ser. Tengo curiosidad por ver cómo lo moldan todo al espíritu Call of Duty, ¿no? Vamos a poder verlo el 26 de agosto. Yo creo que pronto aquí en 3D Juegos vais a tener ya las primeras impresiones y avances de este videojuego, que prácticamente no hemos visto nada. Pero tú cómo lo has encarado, Carlos, porque yo subrayaría lo de Alex. Es como en plan... guau, ¿dónde va a estar la acción cinematográfica clásica, ¿no? De la saga Call of Duty en este nuevo giro de tuerca por parte de Trajarch y Raven, ¿no? ¿Qué ves tú? Algo se inventará. Al final es COD y la campaña será cinematográfica y seguro que espectacular. Pero es verdad que se lo está tomando últimamente como más en serio, ¿no? Con un tono cinematográfico y este tema da pie a ello. Pero hacer campañas igual más pausadas, más en la línea de Battlefield igual y ya dejar la acción loca para el multijugador. Yo lo... bueno, cero sorpresas porque se infiltró, ¿no? Pero tengo ganas de volver a una época pasada, ¿no? Que no volvíamos desde el 2017 con el COD de la Segunda Guerra Mundial. Y esta habitación me llama mucho la atención y a ver qué consiguen hacer. Creo que también, bueno, vamos a salir de dudas naturalmente en los próximos días. Pero la cuestión es que sí que se medio sabía, ¿no? Que seguramente este nuevo Call of Duty iba a estar centrado en la Guerra Fría. Creo que también, bueno, yo no sé tú, Alex, cuando has visto el tráiler, yo estaba viendo en cualquier momento el clásico Vaya todos los cochinos de Metal Gear Solid 3, ¿sabes? Que lo tengo aquí grabado, no me preguntéis por qué. Pero creo que también es un entorno como poco novedoso para la franquicia. A pesar de que en Black Ops ya vimos alguna cosita, ¿no? Algún pequeño aliño, ¿no? De lo que sería la Guerra Fría. Pero desde luego tengo muchas ganas de ver con qué nos sorprenden. Lo que no se sabe nada absolutamente dentro de toda esta locura que hemos estado comentando de fechas y desvelar contenido de unos y otros es que todavía no sabemos nada sobre el multijugador a estas alturas de la película. Y normalmente eran agosto cuando se desvelaba el multijugador. Yo creo que la tendencia de Call of Duty para este año, Alex, será seguir con el Battle Royale que toque este año y, bueno, veremos, ¿no?, que nos espera también en el resto, ¿no? Aunque tú eres más de campañas, me parece a mí, ¿no?, en el Call of Duty. Sí, 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 vamos, a mí me quito la careta. A mí me hacen un Walking Simulator en el que pegamos cuatro tiros con un silenciador y ya está. Y todo lo demás es narrativo. Y ya tienes los tiros en el multijugador, ¿no? Quizá incluso sería un experimento interesante, ya que tenemos este planteamiento de Guerra Fría. O sea, que, oye, la Guerra Fría no era precisamente el momento más de acción de todos los conflictos mundiales, ¿no? Entonces, a lo mejor sí que inventan alguna serie de incursiones, ¿no?, de espionaje, un poco casi, yo qué sé, como la típica película de espías. Algo así que le pueden sacar un poco más de chicha. Pero quizá estén intentando darle una vuelta de tuerca con este planteamiento y con este momento histórico a la campaña y dejar entonces toda esa acción ya más desatada para el multijugador. Pero en cuanto al Battle Royale, confieso que no he seguido mucho cómo va últimamente este tema, pero no sé si vosotros me lo podéis confirmar. No lo van a dejar sencillamente para que ese Warzone siga con temporadas o directamente es que Warzone lo pretenden jubilar de alguna manera para haberse sustituido por el siguiente, ¿no? Claro, y es lo que te digo por el cambio que hubo del anterior Black Ops 4 a la actual Warzone, ¿no? Entonces parece que Activision a lo mejor va a tirar un poco más por nuevo lanzamiento, ¿no? Pero aquí el experto niño ratil es Carlos, ¿sabes? No mientas, amigo de Toni, no mientas. No, 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 que yo sí que es verdad que lo he jugado y tal, pero yo es que ya sabéis que soy chico PUBG. Entonces no he estado siguiendo. Los que lo están siguiendo mucho son los amigos de México, Rodrigo y compañía, Ángel, también está Alejandro por ahí. Hablando de esto, perdonad este paréntesis, ¿eh? Porque vamos a poner la imagen y todo. ¿Visteis el tuit de Rodrigo sobre Cyberpunk? El de... Ese de la broma que era una canción de... El de la broma que lo estáis viendo ahora mismo. Si el amigo Luis nos hace aquí zoom, veréis que es la canción de Gona... ¿Cómo era? ¿Gona meet you up? No, ¿cómo era? Total, que me comillo eso. Chicos, estaba en el campo comprando ayer por la tarde que llegué de unos asuntos familiares y el susto fue tremendo, ¿sabes? En plan, no me lo puedo creer, tal. ¿Pero lo compartió él o lo creó él? Lo retuiteó él, pero vamos, que fue gracioso porque puso una entrada a Rodrigo en plan... No puede ser, ¿sabes? Y en plan... No, no, no jodas. Total, que amigo Carlos, que volvemos al Battle Royale. ¿Qué esperas tú para esta nueva entrega? Para este Call of Duty Black Ops Cold War. ¿Crees que van a tirar de algo nuevo o qué podrían estar haciendo la gente de Activision? Pues lo primero que estamos hablando es verdad que... Tengo curiosidad de cómo van a enfocar la campaña. Las campañas de COD siempre son muy frenéticas, ¿no? Pues esta ambientación parece no serlo tanto, porque jugaba más entre bastidores y espías, como ha dicho Alex. Entonces, primera curiosidad, ver cómo van a hacer la campaña, cómo van a enfocarla. Y segundo, el multijugador... Tengo mis dudas con el Battle Royale. No sé si van a inventarse simplemente otro mapa gigantesco dentro del propio Battle Royale que ya existe y saltar de uno a otro fácilmente, ¿no? No van a dejar de lado el que ya existe, obviamente. No sé, en plan... Pues con un portal en el tiempo... Nada, es coña. ¿Y se amplían Warzone? ¿Y simplemente crean mapas de la Guerra Fría o algo así? El tema es que habrá mecánicas que cambien, claro. Y obviamente armas y eso. Pero sí, yo creo que lo unificaron un poco todo. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que a mí también me extrañó cuando lanzaron Warzone, ¿sabes, Alex? Porque fue como... A ver, ya teníais el anterior Battle Royale, ya podríais haber seguido ampliándolo, ¿no? Pero es que parece ser que Warzone está como dentro de Modern Warfare, ¿sabes? Entonces, claro, no sé cómo harían que un juego que está como dentro de Modern Warfare o que es una aplicación externa, pero que a la vez tiene relación con Modern Warfare pueda llegar a Call of Duty Black Ops Cold War, ¿sabes? Y sobre todo cuando sabemos que la relación entre Treyarch y los distintos estudios de Activision es buena, como puede ser el caso de Infinity War, naturalmente. Pero sí que tienen sus rarezas desde siempre, ¿sabes? A la hora... No sabría yo si llamarlo como rivalidad o... O no sé, pero tienen una relación un poco extraña en el sentido de como que la colaboración entre las dos grandes o las dos principales, antes cuando estaba Sledgehammer también, naturalmente, es como prácticamente nula, ¿no? Entonces, por eso me extraña un poco cómo operaron con Warzone y no me extrañaría que fuese un tercer Battle Royale este juego, ¿sabes? El concepto de jubilar un Battle Royale anualmente es algo que me extraña muchísimo porque se supone que estos juegos tiran por eso por temporadas y por ir ampliando contenidos y que vivan durante muchos años y la fórmula Call of Duty de hacer borrón y cuentas nuevas, no sé si es la mejor, cuando podrías directamente crear todo un universo de Battle Royales, de Call of Duty y no tener que eliminar el anterior, no lo sé. Sí, sí, no, sí. Estamos de acuerdo, Alex, en que es una estrategia como poco extraña, ¿eh? Pero la realidad es que es lo que se hizo, ¿sabes? Entonces, por eso quería poner esto sobre la mesa. Perdona, Carlos, que te he cortado. No, no, sí, yo creo que un Battle Royale no se cancela como tal, o sea, se va actualizando. Es verdad que este Warzone les ha salido muy bien. El primero que hicieron, sí, igual les pilló con prisas para sumarse a la ola de este nuevo género, ¿no? Pero el Warzone, evidentemente, ha llegado para quedarse y yo creo que no van a sacar uno nuevo en esta nueva entrega de Coz porque, uno nuevo independiente, prefiero, porque se canibalizarían entre ellos. Igual es verdad que, pues eso, vemos en Warzone, yo qué sé, una ampliación, ¿no? Una skins, mapas, armas, pero todo en el mismo sitio. O eso, o no vemos Battle Royale directamente. Simplemente vemos misiones cooperativas, otro tipo de multijugador y modos, pero Battle Royale no, no lo sé. Bueno, estaremos atentos a todo lo que se desvele en los próximos días, naturalmente. Estaremos atentos a todo lo que pase por parte de Activision y os recomendamos, naturalmente, que estéis atentos a 3D Juegos porque seguramente os vamos a poder estar brindando esta información de cara no solo al próximo Super Show, sino también a todo el contenido que hagamos previsiblemente sobre este esperado Call of Duty Black Ops Cold War. Bien, chicos, vamos a avanzar a la siguiente noticia. Yo creo que, sin exagerar, estaríamos hablando de una de las noticias, sin duda, del año por la polémica que conlleva a los gigantes que hay involucradas en ellas, que estamos hablando ni más ni menos que de Epic Games, de Google y de Apple, con todo el asunto de Fortnite, ¿vale? Todo el asunto de Fortnite y, en fin, ya sabéis que desde Epic han intentado colar, de alguna forma, en iOS y Android, esta forma de comprar pavos, que es el dinero de dentro de Fortnite, sin pasar por el yugo de lo que sería Google y Apple y esto no ha asentado nada bien ni a una ni a otra empresa porque lo ha hecho, digamos, destraperlo sin avisar y sin ningún tipo de permiso por parte de ninguna de estas dos empresas. Ya sabéis que, además, ha habido muchas declaraciones por parte de la cúpula de Epic criticando la repartición de dinero por parte de estos dos gigantes de la informática como son Apple y Google, pero aquí, al final, lo que ha parecido y la sensación que ha dado, y me encantaría saber vuestra opinión, Alex y Carlos, es que son batallas de millonarios, ¿no? Quiero decir, no sé hasta qué punto, realmente, me preguntaba yo el otro día en la columna de 3D Juegos, no sé hasta qué punto Epic tiene más interés en el hecho de repartir de forma honesta con los distintos desarrolladores lo que se invierte por parte de los usuarios en estas tiendas o tiene más interés, naturalmente, de azuzar las masas, en este caso, padres e hijos que juegan a Fortnite, para que se lancen ellos a una batalla en la que Epic parece como que se borra un poco, ¿sabes? Se borra un poco porque lo único que ha hecho ha sido azuzar a las masas con este anuncio de 1984 un tanto hipócrita, si me permitís la opinión, y que al final, pues, está dando con circunstancias como la que hemos conocido hoy, ¿no? Que ya hay móviles en Internet que por 9000 pavos puedes jugar a Fortnite, ¿no? Ya sabéis que esto siempre pasa con este tipo de juegos, ya pasó con el Flappy Bird, no sé si os acordáis el Flappy Bird. Sí, sí, sí. 2015, ¿eh, tío? Pasa el tiempo muy rápido. ¿No os pasa que suena como a prehistoria lo del Flappy Bird? Pues no fue hace tanto, ¿sabes? Fue por allí por 2015. Pero, total, Alex, ¿tú cómo has encarado toda esta polémica entre estos tres gigantes? ¿Cómo lo has visto? Bueno, a ver, yo la verdad es que si tuviera que resumirlo rápidamente, me acogería a las palabras de mi amigo en Roque de ver a dos ratas peleándose por un churro con música de Linkin Park, pero quitando, o sea, metiéndonos un poco más en ello, lo que yo más he visto es que, o lo que menos entiendo más bien es por qué nosotros tenemos que salpicarnos por esto, tomar bandos y elegir con quién vamos. O sea, eso es una de las cosas de la modernidad que no termino de entender. ¿Por qué tenemos esa necesidad de defender a una de estas compañías que lo único que hace es mirar por su propio interés y que evidentemente no sabemos ni siquiera qué juego están jugando realmente, como dices tú, ¿no? Porque quizá todo esto puede que llegue a ser una simple estrategia de Epic para conseguir un poco más de promoción o un poco mejor de fama de la que puede llegar a tener, ¿no? Le sale mucho mejor o incluso más rentable darle la vuelta a la tortilla y verse como la buena que los picos de porcentaje que pueda llegar a estar ganando del 30 al 12% para su tienda, ¿no? Y del que en el fondo el propio usuario ni siquiera se ha dicho que se vaya a ahorrar nada en todo este proceso económico, ¿no? En de estas compras. No me parece que estén ellos luchando por la libertad de los usuarios o por la libertad de los desarrolladores ni nada parecido, pero tampoco lo hablo desde un punto de vista de que los esté defendiendo ni a unos ni a otros. Como digo, son compañías peleándose por un churro y nosotros lo único que deberíamos de hacer es aplaudir, ¿sabes? Es comer palomitas y esperar a que se peguen y nosotros salgamos beneficiados de ellos. No entiendo que tengamos que tomar ningún tipo de abandon y de... más allá de la crítica y del análisis, ¿no? ¿Tú cómo lo has visto, Carlos? Porque estoy buscando aquí cifras, pero al final, naturalmente, parte del éxito de Fortnite en iOS reside en que ha estado en la App Store, ¿vale? Es decir, ¿cuánto habría sacado Fortnite en cuanto a pavos si no hubiese estado en la App Store, ¿vale? O sea, una plataforma en la que tú aceptaste unas condiciones para estar. Creo que ahora mismo también hay que valorar un poco eso, ¿sabes? Este desafío a una tienda y otra, dejando de lado lo que comenta Alex y que comentaba yo también en mi columna de opinión, que a lo mejor no siempre hay buenos y malos en estas historias, ¿sabes? A lo mejor todos son buenos o todos son malos, ¿sabes? Y en este caso no te sabría decir si son buenos o malos, pero desde luego no siempre hay una rivalidad clara en este tipo de polémicas. ¿Tú cómo lo estás viendo, Carlos? A ver, para empezar, yo veo que si se están vendiendo iPhones con Fortnite a 9.000 euros, me pregunto por cuánto podría vender yo mi Play 4 con el Silent Hill PT instalado. Eso es lo... nada, bromas aparte, a ver, yo creo que Epic ha hecho un movimiento muy arriesgado, intentando ponerte de su parte a la opinión pública con ese hashtag FreeFornite. Pero ¿hasta qué punto está bien que involucres? Es un poco lo que hablaba también Alex. ¿Hasta qué punto está bien que involucres a tus jugadores en esta disputa, en estos dos titanes? ¿Cómo sabes que esos cientos de miles de jugadores no se volverán contra ti durante este proceso? No sé, es súper arriesgado. Y dudo mucho que una compañía tan hermética y recta como Apple dé su voz a torcer. Además que está en su mejor momento. No olvidemos que, no sé si la noticia es de esta mañana o de ayer, acaba de convertirse en la primera empresa estadounidense que vale 2 billones de dólares en bolsa. A ver, está claro que ojalá de todo esto al final salga beneficiado el usuario, ¿no? Bajando comisiones de tienda, ahorrándose, poniendo los pavos más baratos. Eso espero, porque si no, esta disputa pública metiendo a jugadores, empresas, a todos en el mismo saco, no sé, no me termina. Es poco sucio, poco elegante. Sí, yo en todo caso elegante o no, yo lo que no sé es cómo se va a solucionar, porque veo poca solución ahora mismo en esta disputa, ¿no? Porque me da la sensación de que están totalmente enrocados, no por enroque, sino porque están totalmente en posiciones enfrentadas y en las que me parece a mí que van a ser difíciles de solucionar, y lo que sí que hemos visto de momento es posiciones más o menos amistosas por parte de Google, ¿no? En el sentido de estamos abiertos a negociar con la gente de Epic cualquier regreso de Fortnite a la tienda, pero creo que la que se ha puesto más flamenca ha sido APL e iOS, ¿vale? Tengo aquí los datos, chicos, que compartí el otro día, y es que el pasado mes de julio de 2020, según comentaban en Games Industry, compararían en Games Industry, 34 millones de dólares solo en julio de 2020, ¿vale? Pero es que desde que Fortnite está en iOS ha recordado ya más de 1.200 millones de dólares. Es decir, que de esos 1.200 millones de dólares y 133 millones de descargas, Apple se ha llevado 360 millones de dólares prácticamente por la cara, ¿eh? Y quiero ponerle muchas comitas a esta por la cara. Entonces, claro, no sé, lo que no le podemos echar en cara a Epic, desde luego, Alex, es que no esté predicando con el ejemplo, ¿no? Porque si te lo paras a pensar, la Epic Games Store creo que es un claro ejemplo de una repartición a priori justa con los distintos desarrolladores, ¿no? Pero, claro, no sé si tiene mucho que ver una cosa con la otra. A ver, es que Apple tampoco, si no hubiera existido nunca Fortnite y no hubiera ganado todo ese dinero, tampoco es que lo hubiera ido mal. Entonces, es que sencillamente lo veo como dos filosofías, una quizá más de corporativismo, una más tradicional, más conservadora y otra que intenta para nada ser más progresista, sencillamente ser un poco más moderna en el sentido de querer ir siempre como en favor del usuario, pero más que en favor del usuario, utilizar un poco al usuario para su favor. Sí, no, sin duda, Alex, eso creo que no hay discusión, que los ha lanzado, los ha fufado y los ha lanzado contra las dos tiendas. Y a mí en el momento en el que se utiliza a la gente, ya no solo es que se le requiera un pago por su servicio, sino que se la utiliza y se le agita los sentimientos para utilizarlo en tus campañas, para mí ahí ya se pierde toda razón por mucho que pueda estar a favor de que, por ejemplo, en la Epic Store se utilicen unos porcentajes mucho más lógicos para los desarrolladores, ¿no? Creo que hay ciertas líneas que ni unos ni otros deberían de traspasar y no creo que Epic haga bien azuzando a los usuarios y no creo que compañías como Apple hagan bien intentando conseguir sencillamente por sus sistemas cerrados que tanto han trabajado, ahora vamos viendo por qué todo era tan gratuito en estos sistemas operativos, estos porcentajes de regalías, ¿no? En fin, amigo Carlos, te vuelve a tocar porque tú eres aquí el usuario de Fortnite. Sí, sí, lo fui, no pasa nada y no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, quiero decir, es un juego que respeto, naturalmente, y que he disfrutado, pero ya te digo, soy chico PUBG, tío, no sé, llevo ya como 300 horas entre las versiones de PC y de Xbox, tío, ¿te acuerdas cómo se jugaba el de Xbox al principio, Carlos? Madre mía. Madre mía, sí, sí. Yo me acuerdo, tío, ¿te acuerdas cayendo y se iban generando las casas en tus pies, tío? Como en plan... Sí, sí, en formato casi cómic, 10 FPS, en plan increíble, sí. Sí, 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 nada, nada, me acuerdo además que creo que fui de los firmes defensores del juego en su mundía, ¿sabes? De tener paciencia, que nos están avisando que esto mejorará y efectivamente mejoró muchísimo. Pero en todo caso, Carlos, ¿tú crees que puede haber solución pronta a esta situación o crees que esto va a alargarse durante los próximos meses? No, debería tomarse una decisión ya porque el 27 empieza la nueva temporada de Fortnite y llega una nueva update con ello, entonces eso quiere decir que a partir del jueves 27 de septiembre los usuarios de iOS no podrán jugar a Fortnite. En Android sí, podrás hacer tus truquillos, bueno, es un sistema más abierto, se podrá, pero tienen que darse prisa. A ver, yo creo que los dos un poco tienen parte de... o sea, han hecho algo mal, ¿no? Epic por meter a los usuarios y Apple por igual cobrar. Y bueno, tenemos aquí mil millones de dispositivos en los que puedes entrar, pero te cobramos un 30%. Personalmente, esto ya a nivel personal sí que me parece un poco abusivo. Recordemos que la comisión de Epic, por ejemplo, para que os hagáis una idea, va a recordar un poco, es del 12%. Eso me parece más... Pero al fin y al cabo es su casa, es la casa de Apple y ellos ponen las reglas. Pero... y Epic se las ha saltado, es así. También, claro, que representación de usuarios tiene una y otra, ¿sabes? Quiero decir que no quiero yo hacer de abogado del diablo, pero a veces es inevitable, ¿no? En todo caso, chicos, vamos a acabar con este tema recordando... Bueno, Alex, yo no sé si lo has visto, pero sí que te recomendaría que le eches un vistazo a preguntas y respuestas de Epic al respecto de todo este asunto, porque es alucinante como... Epic se mete las manos en el bolsillo y dice No, si yo no he hecho nada, la culpa es de Apple, ¿sabes? Y entonces de alguna forma instan a los usuarios a decirles No vais a poder actualizarlo y no es culpa nuestra. Y dices, hombre, algo de culpa tenéis, campeones, ¿sabes qué decirte la decisión? Ha sido vuestra de saltaros esta la torera, pero en fin, creo que va a ser... Creo que no exagero si digo que es una de las noticias más importantes del año por lo que involucra a las distintas empresas y por lo que puede cambiar o no este modelo, ¿sabes? Entonces, veremos a ver cómo se va solucionando durante las próximas semanas y estaremos atentos a todo lo que acontezca. Otra noticia extraña que ha sucedido en estas últimas horas viene por parte de Ubisoft y por la decisión de quitar las ediciones coleccionista de sus juegos en Xbox en distintas regiones entre las que ha tocado Europa. Y es que parece ser que la gente que reservó la edición coleccionista de Assassin's Creed Valhalla recibió un mensaje... Vale, yo no sé ni por dónde comenzar con esta noticia, ¿no? Porque, de hecho, a mí este mensaje por parte de Ubisoft hacia sus usuarios me parece un triplazo, un intento de triple increíble, ¿no? De ver, a ver si cuela, ¿no? Chicos, no hay medición física, pero te vamos a dar esta edición digital. Yo creo que, desde luego, no han sido las formas y creo que lo único que han logrado con esto ha sido enfadar aún más a los usuarios de Xbox y creo que con derecho. ¿Tú cómo lo has encajado de alguna forma a esto, Carlos? Porque parece ser que no solo se va a limitar solo a Assassin's Creed, sino que se va a limitar a todos los juegos que salgan en el futuro de Ubisoft como puedan ser Far Cry 6 o Watch Dogs Legion. Sin duda, a ver, me río por no llorar, como dicen. Me parece una falta de respeto al usuario que ha apostado por tu producto. Y la forma en la que lo han anunciado también así por lo bajo, soltándola como que no quiera la cosa, a ver si se dan cuenta. Obviamente se van a dar cuenta, pero ¿por qué lo comunicas así? Sin un incentivo extra, ¿no? Ya que les haces eso, no sé, pues regalarles otras cosas dentro del juego, darles más incentivos para intentar paliar un poco el daño, ¿no? Porque está claro que la gente que compra las ediciones coleccionistas, el encanto de estas ediciones es palpar ese videojuego que tanto esperas, ¿no? Junto a todo el merchant que venga con él, pues palpar todo eso físico, añadirlo a tu colección privada, sentirte poseedor de algo exclusivo, ¿no? Y lo virtual, obviamente, no te da eso. Entonces, me parece un error grave por parte de UBI haber hecho este movimiento. Porque a ver, parte del incentivo que tienen estas ediciones es contar con tu copia física. Entonces, no lo entiendo, la verdad. Y creo que van a conseguir muchas reservas canceladas con esto, la verdad. Pero Alejandro Pascual, es que a veces parece que no hay nadie al volante, ¿no? Quiero decir, como una empresa como Ubisoft, tan absolutamente enorme, no piensa que este movimiento quizá no sea el más adecuado a la hora de anunciar este anuncio, ¿no? Que, en fin, creo que no es ni mucho menos justo para estos usuarios. ¿Tú cómo lo encaras esto? A ver, yo en todas estas cosas siempre intento, primero, comprender por qué, ¿no? ¿Por qué les ha llevado a tomar esta decisión? Es un elefante eso también, ¿eh? Porque si pensamos que simplemente hay un mono ahí haciendo las cosas, pues entonces decimos que sí, que evidentemente no saben lo que están haciendo. Pero, por un lado, creo que... A lo mejor estoy sobreinterpretando también, ¿vale? Pero, por un lado, creo que están intentando ellos mismos entender al público de Xbox, ¿vale? Porque todo esto nace de una decisión que es exclusivamente dedicada al usuario de Xbox. No incluye al de PlayStation. ¿Qué ocurre con...? Yo, además, aquí me posiciono como una persona que lo podéis ver detrás, ¿no? Que me gusta bastante el formato físico. Sin embargo, sí que como jugador de Xbox he detectado que todas las ventajas que yo siempre le suelo ver al formato físico, en la plataforma de Xbox, sobre todo con los juegos first party, o casi exclusivamente con los juegos first party, en algunas ocasiones puede llegar a jugar en mi contra. ¿Por qué? Porque si yo me compro Forza Horizon 4, por ejemplo, en formato físico, puedo jugar en Xbox. Pero si me lo compro en formato digital, puedo jugar en Xbox y en PC. Además, está evidentemente todo lo que significa tener el Game Pass y las ofertas digitales, ¿no? Evidentemente, sí que es cierto que hay una tendencia a que el jugador de Xbox se haya ido cada vez más apostando por el formato digital más que por el formato físico. Yo incluso, como no coleccionista, pero sí que alguien que compra en formato físico, he notado como cada vez más compraba en formato digital. Sin embargo, ¿esto significa que cuando yo compre, por ejemplo, una edición coleccionista de Assassin's Creed Valhalla para Xbox, me va a venir el juego digital y lo voy a poder jugar tanto en Xbox como en PC? Porque probablemente no. Esta etiqueta del Xbox Anywhere realmente solo compete a los juegos exclusivos, a los juegos first party de Xbox. No sé, vemos exactamente con el Smart Delivery hasta qué punto Microsoft puede llegar a estar extendiendo esto a hacer parties. Sería muy atractivo para mí que incluso podría llegar a plantearme comprar una edición digital si puedo jugar a Assassin's Creed Valhalla tanto en Xbox One como en las Series X como en PC. Y eso sería una buena manera de entender a tu público de Xbox potencial que puede llegar a tener ese ecosistema que está creando, ¿no? Incluso esa versión digital de Xbox también podrías tenerla, como la tienes comprada en digital, también podrías utilizar el servicio en la nube de xCloud. Y entonces ya tienes cuatro plataformas en las que puedes jugar que justificarían tener ese juego en digital. Y creo que este es un poco el planteamiento que está intentando hacer Ubisoft, pero tiene que cumplir un poco con esa filosofía marcada desde la propia compañía, marcada desde Xbox, de crear ese entorno del ecosistema en el que tú permites que todos los jugadores, que los jugadores puedan jugar en la versión digital en todas esas vertientes, ¿no? Si los limitas a una sola, realmente no estás entendiendo la filosofía que hay detrás de lo que está intentando hacer Xbox y por lo tanto preferiría mil veces la edición física. Que aún así, yo diría que creo que lo que deberían de hacer es realmente dar la opción, ¿no? Que tú puedas llegar a tener la edición coleccionista físicamente o que prefieras tener la edición coleccionista digital por estas otras ventajas que podrías llegar a tener. Yo, mira, suscribo cada palabra, Alex, pero voy a lanzar una hipotética circunstancia que a lo mejor no estamos teniendo en cuenta y que me gustaría saber vuestra opinión. ¿Habría alguna mínima posibilidad de que en ciertos territorios, como pueda ser el europeo, que es donde se ha enviado este mensaje, estas ediciones coleccionista al final no salgan rentables realizarlas? Porque a mí me da la sensación de que al final el problema, o sea, lo que supones o querrías, ¿no? Mejor dicho, de este Xbox Anywhere lo veo difícil con Ubisoft, ¿sabes? Porque lo veo sobre todo, como bien decías, con juegos más first party y tal, y juegos quizá más pequeñitos, pero con un Assassin's Creed yo lo veo complicado. Entonces yo me planteaba esa posibilidad también de que a lo mejor en territorios como Europa, en los que Xbox quizá no tiene el recorrido que está teniendo en otros países como Estados Unidos, el fabricar esa caja con distintos idiomas, fabricar esos materiales con distintos idiomas, distribuirlos y tal, a lo mejor no les salen tan a cuenta, ¿sabes? No sé si es una opción posible, Carlos, o crees que la podemos descartar. Yo he pensado, estoy de acuerdo con el argumento de Alex, tiene todo sentido el mundo, la verdad, pero en el primero en el que he pensado, como argumento es en el tuyo, Tony. A ver, está claro que en Europa fácilmente un juego de Xbox vende, de Playstation vende 2, 3 veces, 4 veces más físico que el de Xbox. Entonces, pero en ese caso, si sabes que, bueno, no te va a rentar mucho, pues haz menos ediciones, ¿no? O sea, sácalo igualmente con la copia física, pero haz, yo que sé, pues 5.000 para Xbox, 15.000 para Play, cifras me lo invento. Pero no dejes de dar la opción al usuario ni quitándole la física, que es lo que busca, ¿no? El que compra estas ediciones lo busca todo físico. Nada, tíos, yo cuando volvamos a los tiempos normales y vaya madre a tomar cervezas con vosotros, os iré a la pedir, cogeré vuestras cervezas, me las beberé y volveré allí y diré, chicos, no he podido traer cervezas, pero os he traído aguas, ¿sabes? Que son más baratas. Y veremos cómo encajamos los golpes, pero ya os digo, creo que desde luego no se ha operado bien por parte de Ubisoft. Veremos cómo avanza esta polémica, porque creo que es una polémica bastante sonada. Y veremos si de alguna forma explican algún detallito más, ¿sabes? Que nos ayuda a entender lo que ha sido esta decisión, porque como bien dice Alex, algo tiene que haber más allá, ¿sabes? Así que estaremos atentos a todo lo que pase con esta polémica de los amigos de Ubisoft con los usuarios de Xbox. Recordaros que esta edición era de 199 euros, que es la más completa del juego en el caso de Assassin's Creed Valhalla. Veremos cómo operan con el resto de videojuegos. Bueno, amigos, toca hablar del análisis, toca hablar del que ha sido uno de los lanzamientos importantes de esta semana en Xbox. Estamos hablando de Battletoads, así que vamos a empezar ya con ello. Bueno, chicos, hemos tenido el gusto de analizar Battletoads. Ya sabéis que, bueno, hoy nos hemos juntado aquí en el Super Show, además, tanto Alex como yo, que creo que somos los más fanáticos de este género beat'em'up. Y también creo, Alex, que podríamos compartir incluso un poco la anécdota de cómo vimos Battletoads el año pasado en el E3. Yo no sé si te acordarás, pero lo vimos justo después de probar Project xCloud. Y lo vimos allí en esa esquinita abandonada y en la que no había nadie, Alex, ¿te acuerdas? Sí, sí, es verdad. Yo no me acordaba. Me has rescatado el recuerdo, tú. Yo lo tenía muy marcado porque, de verdad que, y creo que es una forma buena de empezar el análisis, fantaseaba con el hecho de cómo sería este revival de Battletoads antes de que se presentase. Yo creo que a lo mejor, y no ha tenido nada que ver en el análisis, no ha tenido nada que ver ni en la nota, ni en mi opinión final, ni nada, pero sí que pensaba que sería un desarrollo como más ambicioso si se daba el hecho de que se hacía este revival, ¿no? Quizá algo más multigénero como el Battletoads original, que no todo el mundo recuerda que más que un beat'em'up era un juego multigénero. Pensaba más en un rollo hack and slash, incluso con distintos aliños, ¿no? De otros géneros como la conducción, ¿no? Para pantallas como esta de la moto típica, zonas de plataformas, ¿no? Y lo que vimos en el pasado E3, para comenzar, y lo que ha acabado siendo, sobre todo a nivel estético, es una decisión que a mí me parece surrealista, ¿vale? Que es apostar por este diseño artístico de animación contemporánea, ¿no? Lo que podríamos llamar el estilo Calars, ¿vale? De la... de... 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 que tantas animaciones se están abrazando ahora, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, la reciente serie de los Thundercats, que ya sabéis que ha sido un auténtico desastre, se me ocurre series importantes como podrían ser Hora de Aventura, se me ocurren tantas series de animación como están triunfando actualmente, ¿no? Que han abrazado este estilo tan... cartoon, pero desenfadado, ¿no? En el caso de Battletoads, creo que... este estilo de diseño es totalmente contrario a lo que podría haber atraído a sus jugadores, ¿no? Porque, no sé si recordaréis, en Killer Instinct que salió una de las ranas de Battletoads y se adaptó pues con un diseño, creo, como muy adulto, más de lo que podíamos esperar de un aficionado que quiere reencontrarse con estas ranas, ¿no? Creo que... este nuevo diseño lo único que hace es... dispersar a los usuarios que de alguna forma querrían traerse de vuelta a esta saga, ¿no? Y creo que ha sido un error totalmente garrafal, pero es que luego incluso a la hora del diseño de personajes, a la hora de la animación, se ve que hay un gran trabajo, pero luego te sorprende al ver ciertas animaciones en las que prácticamente es una animación estática en la que no pasa absolutamente nada. Entonces, la conclusión a la que llegaba la semana del E3 cuando viajábamos y tal, era un poco que quizá Rare... pensaba en ese momento que era Rare la que estaba desarrollando este juego, después descubrimos que fue Delala, que es uno de los socios de Rare actualmente en Sea of Dips, quizá no había dado con el punto para esos usuarios nostálgicos, ¿no? Y que la muestra que teníamos en el E3, Alex, de que no había nadie jugándolo, era una clara muestra de que no habían conectado, ¿no? Entonces, la sensación que tengo ahora después de jugarlo, después de analizarlo, es que no solo no han conectado en lo visual, sino que tampoco han sabido conectar en lo jugable. ¿Sabes? Yo no sé si has tenido el gusto, Alex, de jugar Streets of Rage 4 o al final, creo que sí, ¿verdad? Que llegamos a hablar de ello. Sí, sí. De hecho, casi todas las cosas que podríamos, digamos, trazar un paralelismo de cómo adaptar la nostalgia y cómo adaptar también esos sistemas clásicos de beat em up sería a través de Streets of Rage 4, ¿no? Porque creo que es uno de los mejores ejemplos que se pueden poner a día de hoy. Sí, yo de hecho lo he comparado también en el análisis con Killer Instinct, ¿no? Porque son otra saga de Rare que también venía del pasado, que se rescataba de forma nostálgica y que creo que hizo muy bien, ¿vale? Porque creo que se adaptó a lo que podíamos esperar los fans de Killer Instinct en su día de la placa Ultra 64 y Super Nintendo, placa Ultra 64 en recreativas, quiere decir. Y en cambio, se adaptó el juego de tal forma que gente novata, que no tenía nada que ver con la saga Killer Instinct, de alguna forma le atraía para meterse dentro del juego, ¿no? Creo que Battletoads no es capaz ni de atraer a los usuarios antiguos y nostálgicos y tampoco es capaz de atraer a los nuevos usuarios con sus mecánicas, ¿no? Como podría haber hecho Streets of Rage 4, que era un juego que se adaptaba con cierta lógica a los usuarios más clásicos como podríamos ser nosotros, pero que además era un grandísimo videojuego. Es que fíjate, perdona que te interrumpa, Toni, pero es que fíjate con Streets of Rage 4 que a mí, personalmente, no me entró muy bien el estilo visual, ¿vale? Quizá porque tú ya tienes acostumbrado a ver a Streets of Rage con una cierta identidad visual, ¿no? Y te la cambian y siempre te va a chocar. Pero el hecho de que el juego fuera tan bueno hizo que viera mucho mejor después y que fuera poco a poco entrando en el cambio artístico que le habían dado a la saga, ¿no? Entonces, una cosa puede llegar a compenetrar a la otra. Incluso a lo mejor, bueno, tú estás diciendo evidentemente que también echas de menos ciertas animaciones y ciertas cosas, pero cuanto menos me habría gustado si este juego realmente llegara a ser atractivo también en sus mecánicas y en la propuesta que hace, ¿cómo lo hubiéramos visto, no? Ya, ya, total. Incluso aunque no nos gustara, yo personalmente tampoco soy fan de este tipo de cartoon, pero quizás se lo hubiéramos podido llegar incluso a intentar ver con mejores ojos, ¿no? O no sé hasta qué punto influye. Total, porque es que al final, Alex, lo que a ti más te interesa como jugador de beat'em'ups y que te podría haber interesado este título, este Battletoads, aunque no seas un gran fan de la saga, ni mucho menos, pero como un buen beat'em'up podrías haber entrado perfectamente y más, si eres usuario del Xbox Game Pass, pues no te digo más. Claro. Es que jugablemente tampoco aporta excesivamente, ¿vale? No estamos hablando del desastre jugable de The Takeover, que ya lo analizamos hace unas semanas aquí en 3D Juegos, desde luego no es así de paupérrimo y mediocre, pero sí que es verdad que el pobre pues tampoco aporta nada a lo que serían las secciones de beat'em'up, que son prácticamente el 75% del juego, me atrevería a decir, o más. El problema que tiene es que es incapaz de aportar algo más allá de las combinaciones de golpes de flojo, medio y fuerte, ¿sabes? Entonces se apoya demasiado quizá en personajes que efectúan ataques a larga distancia para complicar el juego casi de forma artificial y luego tiene algo, Alex, que a mí en los beat'em'ups, sobre todo en los contemporáneos, me asesina. Y es que son estas típicas secciones como de horda en la que tienes que acabar con todos los enemigos de la pantalla y luego avanzas sin que pase absolutamente nada, te cambian la música, solo avanzas sin que aporte nada a ese momento de avance y tienes que volver a luchar en otra típica horda en la que no haces absolutamente nada, ¿no? Casi que prefiero el rollo de Steve Surridge 4, que era una pantalla en la que no se cortaba en ningún momento el, 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 lo que sería el, 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 no me sale la palabra, el flow de, jolín, perdón, encima en inglés, el flow que tenías, ¿sabes? Aquí te están cortando todo el rato la música, el guitarreo y baja y vuelve a subir y guitarreo y baja y vuelve a subir y no entiendo por qué lo han hecho así cuando no aporta absolutamente nada, ¿sabes? Sí, parece como si se apoyase un poco ahí en la pirotecnia de ponerte una escenita o alguna cosa así, ¿no? Para camuflar el hecho de que no es consistente en lo sistémico, ¿no? Sí, puede ser, puede ser, sí, sí, puede ser y además es que, como decíamos, las batallas contra jefes finales tampoco es que sean nada del otro mundo, creo que la opción multidisciplinar de este Battletoads, como decíamos, ¿no? De varios géneros y tal, se limita a que, bueno, creo que era muy fácil imitar la pantalla de las motos típica de toda la vida de Battletoads porque estamos hablando de que eso lo podría hacer cualquiera y aquí lo han hecho pues bien porque no puedes hacer mal ese estilo de pantalla. Pero creo que hay juegos verdaderamente mediocres, pero mediocres, mediocres, o sea, minijuegos mediocres, quiero decir. Hay minijuegos en los que, chico, de verdad, a veces pensaba, parece un mal ejercicio de un estudiante de universidad en Unity, ¿sabes? Hay alguna, ya la veréis cuando juguéis, que se ven las dos manos de los sapos en la parte inferior de la pantalla, están tirando unas bolas y tienes que hacer como malabarismos para que caigan en una cesta, pero es un desarrollo tan paupérrimo que dices, tío, ¿de verdad has hecho esto? Y luego lo que comentábamos también fuera de cámara, hay momentos que de golpe te sorprenden con que te cortan la acción del beat em up para meterte un puñetero puzzle de sistemas eléctricos, que dices, tío, pero vamos a ver, por favor, pasemos de página ya con esto. Quiero decir, ¿esto qué ha sumado más allá de frenarme? Luego, no entiendo por qué han añadido esos elementos, ¿sabes? O sea, no sé, es como que quiere ser variado, pero es variado de la forma totalmente equivocada, ¿sabes? Con elementos muy antiguos y que sin duda no suman nada a lo que es el género en la actualidad, ¿sabes? Si quiere ser variado porque teme que te aburras si no lo es, ¿no? Sí, puede ser, Alex, es una cosa que yo no entendía, ¿sabes? Yo iba jugando y digo, pero ¿por qué me has metido ya seis puzzles de circuitos eléctricos en un Battletoad, ¿sabes? Es como, no lo entiendo, ¿sabes? No tiene ningún sentido. Pero luego hay otro error garrafal, ¿sabes? Y me sabe mal porque parece que solo me estoy centrando en lo malo, ahora hablaremos de alguna de las cositas buenas de este Battletoads, que naturalmente es un seis, por lo tanto se debe dejar jugar. Creo que uno de los elementos más garrafales y más discutibles es que no tiene multijugador online. Y no lo entiendo, Carlos. O sea, ¿cómo puede ser que en la actualidad, con el modelo que está defendiendo Microsoft además, y estando en el Game Pass, no tenga multijugador? Es que no me entra en la cabeza. Multijugador online, es que no me entra en la cabeza. De que fuera Nintendo, ¿eh? Nada, es coña. Total, total. A ver, yo lo que veo aquí, ya que hemos hablado de este principio del Super Show de Call of Duty, lo que veo es que Microsoft con Rare ha hecho la de tirar una granada, rebotar en la pared y caerte en los pies y explotarte, pero hacerlo a propósito además. No entiendo cómo siendo Microsoft no sabes que todo el mundo te va a mirar con lupa, rescatando un clásico así, y más siendo desarrollado por Rare. No entiendo cómo no sabías eso y invertiste más, diste más dinero para la evolución de este videojuego para lanzar un título con un mínimo de calidad, ¿no? Un mínimo de calidad. Porque luego, pues, así lo vemos. O sea, mala reputación para Rare, para Microsoft otra vez. Entonces, y más hoy en día cuando es que sacan dos personas, hacen indies preciosistas con una base jugable perfecta. Entonces, sin los recursos de Microsoft. Y ojo por lo que voy a decir ahora. El arte, y te vas a partir de risa, Tony, pero el diseño artístico de este Battletoads no me desagrada. No, no, si puede no desagradarte. Sí, Carlos, o sea, de verdad. Solo creo que no es el adecuado para este juego en concreto, ¿sabes? Sí, sí, sí. No, no, eso lo entiendo. Pero a nivel personal, o sea, para mí en un videojuego, sobre todo de este estilo, el arte, la BCO, son cosas igual más secundarias. Lo más importante para mí es que la base, que el gameplay sea perfecto y divertido. Lo que pasa es que este juego también pincha en eso, por lo que has comentado tú en el análisis. También falla en las mecánicas y en la parte jugable. Pero bueno, solo... Quizá solo me parezca, más que fallar, me parezca simple, ¿sabes? En el sentido de que no sea capaz de aportar nada nuevo e interesante a un género que está en la cota más alta prácticamente de su calidad. Quiero decir, es que se ha inventado... No sé si es una afirmación osada, Alex, pero creo que en el género beat em up prácticamente se ha inventado todo ya. Y si tú no eres capaz de asimilar todo ese conocimiento de las grandes obras del género beat em up en la actualidad, es porque no te da la gana, porque está todo inventado ya. No, yo voy más allá. Perdón. No, yo voy más allá, porque creo que el beat em up es un género tan difícil de comprender, de analizar bien, que incluso tengo la sensación muchas veces de que el propio fan no sabe distinguir muchas veces lo que distingue uno bueno de uno malo. Total, Alex, no podría estar más de acuerdo. Y incluso me aventuraría a decir que a lo mejor este estudio que puede estar asociado con Rare a lo mejor no era el mejor para esto, porque ahora mismo necesitas un estudio que de verdad comprenda este tipo de cosas y que no sencillamente se base en algo que hayas hecho en el pasado. Quizá porque incluso dentro de la propia Rare ya no están las personas que se dedicaron tanto a Battletoads, ¿no? Y aparte te quería preguntar un poco por la legendaria dificultad, ¿no? Que podía llegar a tener este título y que nos encontramos en esta nueva entrega sobre ello. Para empezar, una cosa que no he querido destacar en el análisis, porque creo que es decisión del jugador y yo no lo he utilizado, es que tienes en todo momento la posibilidad de poner el juego en nivel, o sea, el juego en modo invulnerable, en cualquier momento prácticamente. Cuando te han matado, no te sé decir cuántas vidas, seis o siete vidas en una sección, te dan la opción de darle a la cruceta arriba y te pones en modo invulnerable, lo cual eso va a dar para bastantes trampas en pantallas más complicadas, sobre todo la última de la moto que es grotescamente larga y sobre todo en las secciones de Danmaku que no están del todo mal, Alex. Hay Danmaku también en este juego, ¿sabes? De hecho, fíjate si tienen que estar bien las pantallas de Danmaku que abusan de ellas y hay tres veces en el último, en el penúltimo acto hay tres pantallas de naves. Pero lo que te quería decir es que la dificultad, pues yo creo que es impostada, ¿sabes? Porque solo son capaces de hacer pantallas difíciles porque las hacen muy largas, ¿sabes? Entonces, las hacen muy largas, las nutren de personajes con ataques a larga distancia que además quitan un chorrón de vida que no tiene sentido, pero luego a la hora de la verdad pues no me ha parecido un juego excesivamente difícil, ¿sabes? Me ha parecido más bien un juego bastante pasable en el buen sentido de la palabra, además, ¿eh? Como que lo puedes disfrutar y tal, no te tienes por qué romper la cabeza, ¿sabes? Y que a tres jugadores en local, naturalmente, pues es divertido, que eso es una de las cosas que sin duda destacaría como parte de su éxito dentro de los problemas que tiene. El caso es eso, que la sensación que tengo un poco con este juego, Carlos, como decías, te gusta el diseño y creo que el diseño está hecho para que pueda gustar a cierto tipo de gente, pero no los que les podría interesar Battletoads. Lo que sí te digo es que es una opinión, o sea, yo puedo decir que a mí el diseño no me ha gustado, puedo decir que no he sido capaz de casar con él en ningún momento del juego, ¿sabes? No he sido capaz de casar con él en ningún momento con su humor, que no he congeniado nunca. Y luego se toman decisiones también con la Reina Oscura, no sé si recordaréis el personaje de la Reina Oscura en los años 90, el enemigo clásico de Battletoads, que era una mujer hiper-mega-voluptuosa, con un cliché muy antiguo de los años 90 y 80, claro, pero es que aquí la han convertido en un personaje que dices, vale, no la quieres sexualizar y me parece correcto en los tiempos que corren, pero la has convertido en un pésimo personaje en todos los sentidos, ¿sabes? Algo más tenía que tener este personaje más allá de sus curvas desfasadas, ¿sabes? No sé, creo que se ha tomado muy malas decisiones dentro también de lo narrativo. Aunque no le vas a pedir un Anya Ward a un Battletoads, naturalmente, pero creo que se podría haber hecho algo mejor, más consistente, Carlos, perdón. No, bueno, pues a ver, solo decir eso, que es verdad que para mí, si hubiera sido, por mucho que un juego sea igual bonito si la mecánica es mala tipo E.T., pues evidentemente no vas a jugar aquí en este caso por lo que me comentas, ni ha respetado la identidad visual, ni a nivel jugable responde por ser simplón, pues lamentablemente es un intento fallido. Natural, tenéis el análisis en 3D Juegos, no dudéis en echarle un vistazo en el que me extiendo muchísimo más de lo que me pueda extender aquí en el Super Show y me viene de perlas, amigo Carlos, que me hables de E.T., creo que es muy distinto E.T. de Battletoads, ¿no? Pero me viene de perlas, que me hables de E.T., porque nos viene estupendo para saltar al siguiente y último bloque, el High Score de Netflix en la sección de variedades de aquí del Super Show, así que vamos con ello. Bueno, chicos, High Score. Bueno, llevábamos tiempo escuchando hablar de esta serie documental de Netflix sobre la historia del videojuego, se prometieron muchas cosas y creo que soy capaz de hacer una afirmación un tanto bestia, ¿vale? Que no sé si suscribirás, Carlos, y no sé si lograremos convencer en los 10 minutos que quedan de programa a Alex para que lo vea, ¿vale? Pero creo que es la pieza audiovisual sobre la historia del videojuego más ambiciosa jamás realizada en ningún tipo de contenido televisivo, cine o lo que sea. Es una locura la cantidad de protagonistas que han logrado congregar dentro de este documental y lo que son los dos primeros episodios que son los que he visto de momento y pronto tendréis la reseña en 3D Juegos con el resto. Me he quedado alucinado tanto con su factura técnica como con el gusto y la buena forma en la que tienen de traer a esos invitados, ¿no? O sea, me ha dejado totalmente alucinado y cuando ves el trailer y ves los que van a venir en los próximos capítulos ya dices, tío, estáis locos. Dime algunos nombres, Tony, a ver si me... Roberta Williams, por ejemplo. Bien, ya empezamos bien, bien, bien. Es que sabía, tío, voy a decirle el primero. Es que justo estaba pensando siempre que se hace un tipo de documental de estos se lleva siempre a la parte más de máquina, de hardware, de consola y se olvida mucho la historia del PC clásica y eso me molesta mucho. Entonces yo de ahí voy un poco sesgado. Pero ya empezó bien. Claro, ¿sabes lo que pasa, Alex? Que creo que tienes razón en algunas sospechas que puedas tener, ¿vale? No sé qué le ha parecido a Carlos pero a mí yo si tuviese que echarle un poco en cara algo a este documental es un poco lo típico que le pasan a estos documentales, ¿vale? Que para mi gusto documentales y libros y tal ¿sabes? Que se desarrollan sobre todo en Estados Unidos es que son demasiado Estados Unidos céntricos, ¿no? En el que parece que prácticamente más allá de la industria estadounidense y la japonesa no hay nada más y eso es totalmente falso, ¿no? De alguna forma creo que ese revisionismo incluso que se practica últimamente con el juego de té que por eso decía que era perfecto comenzar con esto en el que parece que té no es un mal juego es como en plan vamos a ver chicos vamos a parar ¿vale? O sea vamos a parar Está aquí el desarrollador diciéndote que aceptó este proyecto a cinco semanas vista y lo hizo, ¿vale? ¿Tiene mucho mérito desarrollar un juego de Atari una persona en solitario durante cinco semanas? Sí Te está diciendo el desarrollador que Atari fabricó millones y millones de cartuchos de ET de un juego que nadie sabía si iba a funcionar o no ¿Me estáis intentando vender la moto de que aquí nadie ha tenido la culpa de nada? O sea vamos a estar aquí haciendo revisionismo y haciendo creer a la gente de que aquí no ha habido un error pues este documental vuelva a caer en esta trampa también y creo que es totalmente injusto a pesar de que sea uno de los pocos errores que pueda tener este documental, ¿no? Sí, Tony yo estoy de acuerdo con lo que has dicho fíjate que solo hemos visto los dos primeros capítulos y ya podemos afirmar y estoy de acuerdo contigo en que el mejor documental para de esta industria sin duda alguna para mí es una serie obligada porque todo amante de los videojuegos debería haber y el primero habla de la aparición de Space Invaders Pac-Man el mundo con las recreativas y es una gozada ver descubrir infinidad de curiosidades sobre el inicio del mundo de los videojuegos pero el documental está montado de una forma muy amena muy claro muy dinámico y por supuesto como has comentado ya entrevista a auténticas personalidades de la industria entonces se deja ver muy bien y yo creo que es obligado siendo alguna estoy deseando terminarlo sin duda además es que el hilo narrativo es sorprendente porque no solo he visto dos capítulos he visto tres debo reconocerte Carlos he visto el de los juegos de lucha que fue el primero que vi crea su error porque creo que tiene un hilo narrativo que vale la pena seguir en lugar de saltarte los capítulos para ver lo que te interesa y hace una cosa muy curiosa que en el capítulo de los juegos de lucha me extraño muchísimo pero que después vi que hacen en todos los capítulos y es que saltan de temas de forma absolutamente surrealista en el capítulo de los juegos de lucha salta de Street Fighter a Mortal Kombat y salta Night Trap y dices pero vamos a ver como has metido Night Trap en este capítulo y resulta que lo hacen de una forma orgánica para explicarte como los videojuegos en los años 90 violentos pasaron por las cortes estadounidenses y tal entonces de alguna forma tú no sabes muy bien como lo están llevando ese hilo narrativo pero al final logras reunir todas las piezas y decir ah vale tiene sentido sabes todo esto con una vamos o sea con un acabado técnico que me parece sencillamente espectacular ¿hasta qué año crees que llegarán? perdona Alex ¿hasta qué año crees que llegará el documental? por lo que me he spoileado por lo que me he spoileado es muy el principio sabes son siete capítulos si no me equivoco o seis ahora os aseguraré porque puede ser que el séptimo sea el trailer y lo que he visto es que tratan juegos de rol tratan el boom de las recreativas tratan la crisis del 83 que esa es otra de revisionismo en el sentido de que parece como que la crisis del videojuego estadounidense en el año 83 afectó a todo el mundo cuando para nada es así afectó naturalmente al mercado doméstico americano pero a prácticamente nadie más tenemos el de los juegos de lucha y me faltan un par ah el de los bueno el de Mega Drive madre mía también este tengo muchas ganas de verlo y además el de Trip Hawkins y Tom Kalinske o sea que estamos hablando también de grandes piezas y luego había uno más si no me equivoco de Nintendo ¿verdad Carlos? el de niveles con bueno Star Force con Nintendo y Wolfenstein sí 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 ah y el de Doom es verdad claro que como no yo creo que Roberta Williams Alex a mí es una naturalmente una de las piezas claves casi de la industria del videojuego pero yo creo que siempre está abierta este tipo de eventos creo que el otro que siempre está abierto a este tipo de eventos sin duda es John Romero que no se ha perdido otra vez la posibilidad de lucir melena hablando de Doom muy interesante sí a mí me gustaría que eleváramos un poco ya más la fecha y nos metiéramos incluso en los 2000 porque tengo la sensación de que trazamos una línea invisible de lo que debe ser la historia del videojuego y luego muchas veces cuando nos metemos en la actualidad o en el siglo XXI ya directamente la manera de tratar los videojuegos se centra en eSports o algo así ¿sabes? y hay un vacío histórico ahí que yo creo que se podría ya empezar a tratar sobre todo por ejemplo con el auge de Steam o pequeñas cosas que ocurrieron en la primera década de los 2000 que a mí me parecen interesantes y que se han tratado mucho menos que el aficionado al videojuego probablemente ya que conoce muchas de estas historias de E.T. y tal y que evidentemente son tan curiosas que siempre van a estar ahí pero que me gustaría que se expandieran más allá a lo mejor si tuviéramos si esto funciona y hay una segunda temporada ojalá ojalá que avancen a esa década y la traten porque me parece hasta más desconocida incluso más reciente ¿no? Total yo estoy muy de acuerdo con eso Alex pero no sé si a ti te cuadrará Carlos pero creo que esta estrategia de Netflix de apoyarse en la nostalgia viene un poco en la línea de lo que ya han ido sacando en cuanto a contenidos en Netflix últimamente dedicado sobre todo a la nostalgia ¿no? No sé si has tenido el gusto de ver esta serie documental de The Toys That Made Us que tratan juguetes antiguos y tal hablan un poco de su historia y tal de hecho sale el propio Kalinske ¿no? hablando de He-Man y creo que esta serie es casi la prima hermana de The Toys That Made Us pero de videojuegos ¿no? entonces entiendo que la forma más sencilla Alex de atraer a estos usuarios es con este contenido quizá más nostálgico y que también se sirve como pildoritas lo que más me gusta es que son pildoritas muy masticaditas para que todo el mundo se pueda interesar ¿no Carlos? no sé si la has vista así sí, sí no he comentado la otra serie de comentar que has dicho pero sí, a ver esta de Highscore tiene solo 6 episodios y ya veo que se me va a quedar corta también me gustaría que hubiera una segunda incluso tercera temporada que se acercara a los tiempos que comenta Alex porque es que está muy bien y me hace gracia también que haya comentado Alex lo de los e-sports porque en el primer episodio ya y esto no es spoiler porque bueno es el primero y no es una serie de argumental en el primer episodio ya en el que hablan de Space Invaders y Pac-Man ya te mencionan a los e-sports no podía faltar y no, pero está genial porque tocan software tocan hardware tocan personalidades importantísimas que han hecho crecer y evolucionar la industria y tocan cosas actuales lo van comparando está muy bien montado a mí de hecho lo que me ha gustado porque vale la pena aclarar que en el caso de los e-sports en el primer episodio te hablan del campeonato del mundo de Space Invaders de 1980 entonces claro es un evento que yo ni siquiera o sea lo que me está gustando de este documental es que sí efectivamente hay muchas cosas quizá como dice Alex no sé si llamarlo tópico no desde el tono peyorativo eh Dios me libre pero sí que son cosas como que todo el mundo ha escuchado y que todo el mundo sabe o que todo el mundo que le interesa a este mundillo sabe perdonad pero por ejemplo yo ya el hecho de aprender cositas como este campeonato del año 1980 de Space Invaders que de alguna forma se aleja al típico evento de que todo el mundo habla del proto e-sports en 1982 con Billy Mitchell compañía en la revista Time jugando a Pac-Man y todos estos tipos de juegos de los años 80 creo que ya de por sí me ha sumado algo ¿no? y encima el conocer testimonios de gente como Nolan Bushnell también tienes a Akira Yasuda en el caso mío de State Fighter pues alucinar ¿no? Akira Yasuda Akira Nishitani ¿cómo se han grabado estas entrevistas también en una especie de dojo no es la típica entrevista que se graba en casa de tal no, es una entrevista que realmente es casi cine ¿no? entonces la verdad es que creo que se nota que cuando hay un proyecto que realmente tiene su presupuesto y que puede atraer a todas estas grandes personalidades todos acabamos ganando y ya os digo de momento vamos a dejarlo por aquí no sé si querrás añadir una cosita más Alex ¿te hemos convencido para que le eches un vistazo? sí, a mí me parece interesante sobre todo evidentemente para la gente que a lo mejor pueda desconocer más la historia del videojuego y luego aquí también digo una cosa el que ya la conozca todo esto seguramente también conocerá y si no creo que está bien la recomendación este canal de YouTube de Dani O'Dwyer me parece que se llama que es el apellido de Noclip en el que ya sí que se mete más que en la historia más clásica del videojuego en la creación de algunas de las compañías míticas o incluso en el tortuoso desarrollo de algunos de los videojuegos también más clásicos así que ahí también va la recomendación que yo creo que puede llegar a expandir más y sobre todo en profundidad sobre todo en un tema que te puede llegar a interesar muchísimo por ejemplo si te gusta la concepción de lo que fue Half Life o lo que fueron los Immersive Sims la creación de Arcane también le hizo un documental hace poco que puede ser muy interesante bueno mientras piensas para me parece una forma estupenda de acabar este programa de hoy con esta recomendación mientras Carlos piensa una recomendación de esta índole yo voy a hacer también una recomendación y además viene de nuestro cristiano Ronaldo particular porque ha sido un fichaje reciente de 3D Juegos y hemos hablado poco de él en el Super Show y estamos hablando del amigo Marro ya en el FUNS que yo creo que tiene el canal de YouTube más injusto de la red española es como en plan tío con el contenido que brinda es increíble que no tenga el éxito que sin duda merece así que no dudéis en echar un vistazo al canal del FUNS por favor y disfrutar de sus columnas los domingos en los que creo que de alguna forma nos vamos los domingos a la cama a dormir conociendo nuevos datos sobre videojuegos clásicos y actuales que sin duda disfrutamos y que creo que es una bonita forma de despedir el fin de semana ¿no Carlos? ¿tú con qué nos despedirías en el día de hoy? ¿con qué recomendación de esta índole? pues de videojuegos tiene que ser bueno de lo que quiera ya que estás no a ver de juegos tengo un par o sea tengo un par no de juegos y una que no es de juegos de juegos he recibido recibí la semana pasada por fin el libro The World of Cyberpunk 2077 que te comenta bueno profundiza ¿no? en el lore sin spoilers del juego clases políticas empresas armas coches está muy bien está editado por Panini son 200 páginas casi a todo color y es una técnica maravilla me ha sorprendido para bien y luego la recomendación off topic de Netflix La ciudad del miedo Nueva York contra la mafia ojo no sé si habéis oído hablar de esto no no pero son solo creo que eran 3 episodios 6 o 3 episodios solo y bueno metraje real mafiosos ex mafiosos entrevistados totalmente recomendable muy bien pues apuntamos ahí esas fantásticas me gusta que las documentales de videojuegos le hayan llegado a pensar en mafiosos ya ya fíjate 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 si hay un momento muy incómodo Alex en el que te comienzan a hablar de cómo si un juego de recreativa no exprimías al jugador echando créditos no valía para nada ese juego que dices vaya que malos son los usuarios y los desarrolladores de ahora con los DLC a lo mejor antes también tenían alguna cosita a estudiar bueno amigos creo que ha sido un super show muy completito hemos hablado de un montón de cosas no todo malas noticias como la semana pasada así que amigos nos despedimos en el día de hoy servidor de ustedes Tony Piedra Buena acompañado como siempre de Alejandro Pascual Alex gracias por venir una semana más gracias por invitarme Tony y amigo Charlio nos vemos en el preguntas y respuestas el lunes seguramente así es Tony un abrazo a los dos un abrazo chicos pasad bien el fin de semana volveremos la semana que viene aquí el super show con toda la actualidad de la industria del videojuego aquí en 3D Juegos adiós chicos cuidaos